Brasil fue el país elegido por profesores, estudiantes y directivos de la maestría en calidad para la gestión de las organizaciones y en comercio internacional de la Facultad de Ciencias de la Administración para adelantar su misión académica. Estudiantes y docentes de la maestría en calidad para la gestión de las organizaciones y de la maestría en comercio internacional realizaron una misión académica en Brasil. El propósito fue permitirles visualizar a los estudiantes de ambas maestrías las actividades socioeconómicas que en otros contextos se llevan a cabo para afianzar sus conocimientos con respecto a las formas de desarrollo organizacional. La calidad de la gestión en las organizaciones se ve muy distinta, en Colombia se ve a través de certificados, pero Brasil, Argentina, España, México no lo ven así, lo ven a través de la fundamentación en valores de los ejecutivos que trabajan. Eso no quiere decir que no haya corrupción en países, de hecho usted ve noticias en Brasil y México de ese tenor, pero las diferencias significativas están en que están haciendo un piso sustantivo para eso. En el caso nuestro, la maestría en calidad potencia una asignatura que se llama ética, responsabilidad organizacional y estudios organizacionales. Entonces, ver países donde la formación ya la potencia en sus pregrados y en sus posgrados era un horizonte desde el punto de vista académico. Esta visita académica complementa las discusiones en clase y es una experiencia de aprendizaje significativo para los estudiantes de posgrado. La misión académica de Brasil para mí representó una experiencia igual que considero para mis compañeros enorme, porque es el complemento a la parte teórica que manejamos en la universidad. Considero que no puede haber buena formación si no hay ese complemento entre teoría y práctica. Fuimos a una institución, la institución Botorratín y allí es cuando nosotros entendemos que esa filosofía, por ejemplo, que tiene la Universidad del Valle se puede llevar a cabo. Y es que podemos velar porque haya un trabajo social, una responsabilidad social en las empresas, que finalmente no haga que nosotros solamente estemos focalizados a los resultados y a hacer un trabajo, sino que veamos la repercusión que eso tiene en la sociedad y cómo nosotros podemos ir caminando de la mano para sacar adelante. Esta misión académica se realizó con el apoyo de la Universidad de Sao Paulo, la empresa Colgate Palmolive y el apoyo de la Dirección de Relaciones Internacionales de la Universidad del Valle, entre otras instituciones. ¡Gracias!